Hola, mi nombre es Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Y hoy venimos a visitar a la Fundación ASOMAS. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Ruth, ¿cómo estás? Platícanos qué es ASOMAS. Bueno, ASOMAS hace una institución de asistencia privada para niños con sordo, ceguera y discapacidad múltiple. Este año cumplimos 22 años de dar servicio a este tipo de población. ¿Y qué es lo que hacemos? Es rescatar las habilidades de los niños para actividades funcionales a través de terapias de... Terapia puede ser la terapia física, terapia de audición, motriz, una terapia ocupacional que les ayuden en la medida de sus posibilidades a ser un poco independientes. Y que también pueden ayudar en ciertas labores de la casa, como pueden ser poner la mesa, o recoger su cama, o lavar los trastes. Entonces, eso es en lo que nos basamos, en que ellos puedan tener una vida un poco independiente y también apoyar en otras labores de la casa. Y pues nuestro fin también primordial es lograr la inclusión de nuestros niños a la sociedad, a la escuela y al trabajo. Y dime, ¿qué requisitos debe cumplir la persona con discapacidad que quiera ingresar a ASOMAS? Pues mira, una vez que nos contactan, se les hace una evaluación para ver si cumplen con el modelo de atención que nosotros tenemos. Es importante que tengan una discapacidad visual y auditiva, sordoceguera, y aparte una discapacidad más, que puede ser una discapacidad motriz, una discapacidad intelectual. Eso es lo que buscamos porque nuestro modelo de atención es exclusivo para personas con sordoceguera y discapacidad múltiple. No es necesario, muchas veces tenemos la creencia, si decimos, es una persona con una discapacidad auditiva, pues que realmente no oye nada. Y no es cierto, puede tener una disminución en la audición y seguir escuchando, aunque sea un poquito. Entonces, en eso es lo que nos basamos nosotros. Y una vez que nosotros vemos que es candidata a pertenecer a SOMAS, le hacemos una evaluación y mediante la evaluación se le hace un plan individual de trabajo. Ninguno de nuestros niños, como tú pudiste ver ahorita, tienen como el mismo programa. Entonces, tienen un programa diseñado específicamente para ellos y para sus características y para las necesidades también que nos platican los papás que les gustaría tener. Ah, ok. Y dime, ¿en dónde podemos contactar? Mira, a través de nuestras redes sociales, que aparecemos como ASOMAS IAP, lo tenemos en Facebook, en Instagram, en nuestra página web, que es www.asomas.org.mx, o bien nos encontramos en la Delegación Miguel Hidalgo, en la calle Serra de San Pedro número 92, en la colonia Pensil Norte. ¿Y cómo podemos apoyar a SOMAS? ¿Cómo podemos apoyar a SOMAS? Pues bueno, es una pregunta muy padre. Mucho es voluntariado, ¿no? Que tengamos a alguien que quiera venir a hacer voluntariado con nosotros, a lo mejor psicólogas, nutriólogas, una terapeuta física, donativos en especie. Como pudiste ver Ruth, nos cambiamos hace poquito de instalaciones. Todavía tenemos muchas necesidades, muchos espacios por acondicionar. Esa sería otra manera de poder apoyar, y pues donativos económicos también. Muchísimas gracias por habernos recibido el día de hoy. Muchas gracias por venir a visitarnos, y ya saben que aquí tienen su casa. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos siguen, y ya lo saben, si quieren contactar o conocer a SOMAS, visítenlos en sus redes sociales. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.